VIDEA NOTICIAS INFORMA ¿Qué tal? Mi nombre es Jorge Gudiño y estaré presentándoles a todos ustedes la información que acontece aquí en el municipio y en la región. Bienvenidos a VIDEA NOTICIAS y comenzamos. VIDEA NOTICIAS. Posteriormente, los asistentes intercambiaron puntos de vista sobre el proyecto encabezado por Gabriel Bernal. Entre los comentarios realizados existió el cuestionamiento acerca de quiénes son los que integrarán su equipo de trabajo y si cumplen con el perfil requerido. No puedo dar a conocer a quiénes son todas las personas que trabajarán en este gobierno, pero sí puedo asegurar que cada una de ellas sabe que este es un proyecto de ciudadanos para los ciudadanos, en donde no se busca el beneficio para unos cuantos. En esta misma reunión, una de las personas señaló que el proyecto independiente puede ser la base de un gran cambio en el municipio. Posteriormente, durante la visita a la empresa Nutrimentros Concentra, SADCB, Gabriel Bernal dio a conocer las propuestas del gobierno independiente, habló sobre el proceso que siguió para convertirse en candidato independiente, añadió que durante el recorrido por las calles de la ciudad pudo observar y escuchar que existe un descontento de los ciudadanos hacia los partidos políticos. El personal administrativo de la empresa se mostró interesado en el proyecto independiente, aportó opiniones y cuestionó en varias ocasiones al candidato con temas relacionados a la problemática de la falta de seguridad, la mala administración del ayuntamiento, falta de difusión de los programas sociales y cómo resolver la contaminación del río Lerma. Bernal Martínez declaró que en la administración del gobierno independiente se buscará optimizar los servicios por medio de la explicación de una red de cajeros. Además, los ciudadanos evaluarán el desempeño monitoreada la calidad de la atención brindada por el personal de la administración. Juan Manuel Estrada Medina, candidato del PRI a la presidencia municipal de La Piedad, reunió trabajadores de productos metálicos La Piedad, explicó que durante los dos años y ocho meses que lleva su administración ha tenido varios logros a pesar de haberse dedicado a pagar una deuda heredada por poco más de 90 millones de pesos, de los cuales hasta el momento ha cubierto el 70% de ella. El resto dijo, nadie se ha acercado a cobrar. Con lo anterior, indicó que no quería pensar que se trató de facturas o compras inexistentes. Lo cierto es que el 30% de lo que presuntamente sea deuda no se han presentado aún. Durante su gobierno expuso que se ha empeñado en hacer las cosas con claridad y como muestra, está el cuarto logro a nivel estatal que ocupa La Piedad en cuanto a transparencia se refiere. Las cuentas están ahí por si alguien quiere revisar, comentó. Informó que durante su gobierno y a pesar de las adversidades económicas, logró realizar 333 obras de las cuales se dirigieron a las colonias y comunidades que estaban más olvidadas. Entregó 19.000 acciones a 4.200 familias del campo y a través de programas como Desarrollo Social, duplicó o triplicó el número de acciones. Caso concreto, el de los termos solares, que en la pasada administración que duró 3 años 8 meses, solo se entregaron 620. Y durante los 2 años 8 meses que lleva su administración, habrán asignado 1.520 calentadores solares y de mayor capacidad con la misma cantidad de recursos. Esto sin contar con los apoyos que otorgó en otros programas como Piso, Techo y Muro Firme para un mejor nivel de vida de los piedadenses. Por lo anterior, pidió a los trabajadores de esta empresa local a que razonen bien su voto y lo emitan a quienes jamás le robarán su dinero. Una muestra más de la honestidad con la que laburó. Continuando con su recorrido distrital, Ojeda Pérez, quien encabeza el proyecto legislativo tricolor, se dio a la tarea de visitar de uno en uno comercios establecidos en el primer cuadro de la piedad. A fin de escuchar, atenta las inquietudes y solicitudes del gremio comercial, pues varios representantes de dicho sector se han puesto en contacto con ella, argumentando que el comercio se encuentra en total abandono, pues no hay quien legisle para proteger sus derechos, comentando que el gobierno estatal solo ha demostrado interés por las grandes empresas. Brindando respuestas oportunas, la candidata argumentó que existen en la actualidad programas de apoyo a las pymes, pero que desafortunadamente se obtienen poca respuesta por falta de interés, aconsejando que es conveniente dar de alta ante Hacienda sus comercios por pequeños que aparezcan, pudiendo así acceder a muchos programas existentes donde facilitan apoyos económicos o en especie a modo de incentivar estas actividades. De esta forma, el gremio comercial, aceptando escuchar su plan propositivo, le solicitó de manera enfática de ser favorecida en la contienda electoral, no deje de realizar estos recorridos, ya que siempre se le ha reconocido por ser una política cercana a la gente, a lo que en respuesta comentó, siempre he vivido en la piedad, toda mi familia es de aquí, no me gusta esconderme y siempre he dado la cara ante la gente, no soy la clase de persona que se esconde cuando hay dificultades, destacó la candidata Alicia Ojeda. Asimismo, Alicia Ojeda atendió un llamado de Jesús Barajas, mejor conocido como Durango, quien es candidato a la presidencia municipal por Ixtlán de los Herbores, a fin de realizar visitas de casa en casa para presentarse ante la ciudadanía, mientras comentaban la urgente necesidad de recuperar la dignidad de este municipio, considerando que ha sido burlado por las autoridades locales, dejando en el olvido las necesidades más importantes. De esta forma, Alicia Ojeda comentó en respuesta que en un buen municipio no depende únicamente del gobierno, sino que es trabajo conjunto con la ciudadanía, y que será un compromiso primordial para ella hacer de Ixtlán un verdadero destino turístico a nivel regional, pues tiene todo para estar ante la vista de México, al ser un municipio muy rico en recursos naturales que debe de ser explotado en turismo. Cada día más personas se unen a la campaña de Alex Espinosa, al considerarlo un hombre de trabajo que dará resultados y hará que el cambio en la piedad vaya en serio. Hoy por la mañana, Alex Espinosa se reunió con un grupo de mujeres emprendedoras, empresarias y académicas, con las que mantuvo un diálogo abierto sobre las propuestas y planes de acción. En este evento, intercambiaron ideas, hablando de todas las necesidades, dudas, pero sobre todo de cómo pueden trabajar en conjunto para lograr un desarrollo del municipio. Alex también estuvo recorriendo la calle de Pino Suárez, en donde los comerciantes del lugar le entregaron una serie de peticiones con el fin de reactivar el comercio en esta zona, de ya mucha tradición y que en los últimos años ha ido disminuyendo. Durante el recorrido, Alex se encontró con varios comerciantes que lo conocen desde que era un niño, y cuando acompañaba a su padre a comprar las frutas y productos necesarios para la lonchería. Uno de ellos fue Don Polo, quien con gusto recordó a Negrotas y comentó, Yo conozco a Alex desde niño, sé que es un hombre de trabajo y que así será cuando sea presidente, porque tiene los valores y es un joven que sabe y conoce del comercio, es como uno. Y así como Don Polo, varios comerciantes dijeron confiar en este proyecto de gobierno, pues Alex tiene principios basados en el trabajo y esto es lo que se requiere para que el municipio vuelva a tener desarrollo. Hugo Anaya, candidato a diputado local por el Frente PAN-PRD, sigue recorriendo las colonias y comunidades del distrito, donde ha dado a conocer sus propuestas legislativas y donde ha recibido muestras de apoyo por parte de grupos deportivos, culturales y comunidades rurales, organizaciones campesinas y organizaciones de la sociedad civil. El diálogo cercano y el buen trabajo que realizó como alcalde de la piedad le han permitido sumar simpatías, incluso de integrantes de otros institutos políticos. Hugo, tú nos apoyaste, estamos seguros de que vas a ser el próximo diputado y sé que nos vas a apoyar y nosotros también te vamos a apoyar con todo lo que esté en nuestro alcance para que seas nuestro próximo diputado. El triunfo será contundente. Esto lo comentó un integrante de la comunidad del Zapote. El candidato a diputado local comentó, ustedes saben que mi compromiso es con ustedes, ustedes vieron los resultados cuando gobernamos, no solo aquí, en todos lados, no hubo una sola comunidad que no tuviera una obra, resolvimos problemáticas de agua, drenajes, pavimentación, energía eléctrica o mejoras de espacios públicos. Ustedes hoy son testigos de estas obras y seguiremos trabajando por ustedes y por todo el distrito. Hugo Anaya agradeció que familias completas se estén sumando a este proyecto con rumbo a la diputación local. Con quienes está seguro, seguirán trabajando y atenderán las principales demandas de la población. Hemos vuelto y a continuación les voy a presentar todo lo que está aconteciendo aquí en el Estado. Michoacán necesita industrializarse, elaboramos 12 productos donde somos líderes, pero falta procesarlos. Darles valor agregado por medio de la industria, que además generará empleos para todos sin necesidad de irse, señaló el candidato por los partidos de la Revolución Democrática, Acción Nacional y Movimiento Ciudadano. Toño García se comprometió desde el Pleno Legislativo para trabajar en mejores condiciones, tanto de empleo y seguridad, para que los michoacanos no terminen desplazados y emigren hacia el país vecino. Velaré desde el Congreso de la Unión que Michoacán tenga condiciones de empleo como de seguridad, para la paz y armonía, para que nuestra gente se quede. Enfatizó el aspirante a la Cámara Alta. En ese mismo sentido, el abanderado frentista subrayó que en el caso de los michoacanos que están en Estados Unidos, legislará diferentes iniciativas para defender los derechos como migrantes. Yo también fui migrante, fui a vivir el sueño americano, sufrí como todos los paisanos por falta de derechos y protección, por eso desde la Asamblea Nacional buscaré que cada consulado mexicano de California, Texas e Illinois protejan a nuestros hermanos mexicanos y michoacanos, sentenció el exalcalde y exdiputado. De igual forma, Toño García reiteró que protegerá a los migrantes ya sea en tierras americanas o de regreso a sus comunidades, para el desarrollo de sus propias empresas como tu empleo. Luego de años en el abandono y de ser una de las peticiones más sentidas de los habitantes de este municipio de Huétamo, este domingo comenzaron los trabajos de remodelación y rehabilitación de la plaza principal de Huétamo, misma que en su primera etapa tendrá una inversión de 15 millones de pesos, acción que supervisó el gobernador constitucional, Silvanorio Lesconejo, en presencia de los ciudadanos. El titular del Ejecutivo Estatal aseguró que este es el espacio de recreación más importante del municipio, que albergará una serie de actividades sociales y culturales y con ellos se dará mayor realce a la localidad. Vamos a seguir atendiendo las necesidades de Huétamo, porque lo queremos mucho. Hay historia, cultura y tradiciones y hay que ponerlo a la altura que merece, destacó. Aurel Lesconejo mencionó que se impulsará el que Huétamo cuente con una marca de sombreros finos elaborados por gente del municipio. También adelantó que se retomará el proyecto de la central de autobuses para convertirla en un mercado de artesanías y en próximos días operará el Centro de Salud Ampliado de Huétamo. El secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, José Juan Domínguez López, dijo que esta acción representa una de las solicitudes del Consejo para el Desarrollo Integral de Huétamo y la plaza contará con un teatro al aire libre con capacidad de hasta 270 personas. Se mejorará la imagen de los portales que alberga su diseño arquitectónico original. Se implementará iluminación ambiental y escénica. También se culminará la red de agua potable, alcantarillado y drenaje, que en su conjunto brindarán un espacio de sana convivencia atractivo para que el peatón pueda recorrerla o tomar un descanso en sus bancos, disfrutando de la sombra que ofrecerán los árboles en sus áreas verdes. En su turno, el presidente municipal de Huétamo, Gilberto Zarco Saucedo, agradeció al gobernador por supervisar esta obra que tanto han estado esperando los pobladores. Este lunes, el gobernador constitucional Silvanorio Lesconejo se reunió con quienes integran el Consejo Supremo Indígena. En presencia del secretario de Gobierno, Pascual Sigala Paez, quien coordina estos trabajos, el mandatario estatal escuchó los planteamientos y necesidades de las comunidades en cinco rubros, obra pública, educación, campo, seguridad y salud. Aseveró que este diálogo permite priorizar necesidades, así como hablar de frente y con claridad sobre qué se puede y qué no se puede hacer en cuestión de infraestructura, de acuerdo a los alcances presupuestales. Por lo que de inicio y en respuesta al planteamiento que le hicieron, el gobernador afirmó que se realizará al menos una obra en cada una de las 40 comunidades que integran este consejo. Asimismo, acordaron que en las próximas semanas se establecerán mesas de trabajo bajo los cinco temas antes descritos, mismos a los que se agregará la vivienda y cuyas labores se harán calendarizadas para darles puntual seguimiento. En este marco, el gobernador refirió que debe velarse por la unidad de las comunidades purépechas, pero también por los pueblos indígenas con presencia en Michoacán. ¿Por qué? Si algo ha lastimado a nuestros pueblos y a veces detiene su avance, son sus conflictos internos. Comentó. Por ello, también hizo un llamado a los representantes de las comunidades indígenas a seguir trabajando con el gobierno para brindar condiciones de seguridad y paz en sus pueblos, así como de protección al ambiente y el patrimonio de los municipios y localidades. Luego de casi una década en el abandono, hoy Lázaro Cárdenas cuenta con un nuevo centro de salud que beneficiará a más de 84 mil habitantes de la región. Ya no será más un lugar utilizado para delinquir, sin un espacio donde los habitantes recibirán servicios médicos de calidad. Al realizar esta tarde un recorrido por las instalaciones que tuvieron una inversión cercana a los 17 millones de pesos, el gobernador constitucional Silvanorio Lesconejo, en compañía de la secretaria de Salud, Diana Celia Carpio Ríos, destacó que con esto sigue dando cumplimiento al compromiso de ampliar la cobertura médica en la entidad y mejorar la calidad de los servicios. Además, ante personal médico de esta demarcación, adelantó que en próximos días iniciarán los trabajos de construcción del Hospital Regional de Lázaro Cárdenas, que beneficiará de manera directa a seis municipios y contará con la más alta tecnología inmobiliario. Carpio Ríos resaltó que proyectos de infraestructura hospitalaria que se quedaron en obra negra han sido retomados y concluidos gracias a la coordinación estrecha de Estado y Federación. También de municipios como Pátzcuaro, Álvaro Obregón, Cherán, Guaniqueo, Zacapu, Inahuatzen y otros que están en proceso en diversas localidades. Muy bien, bueno, pues usted está informado de lo que acontece aquí en el municipio y en la región. Mi nombre, Jorge Gudiño, nos vemos en la siguiente emisión de Videanoticias. Pásenla muy bien.